Cada uno tiene en su mano esta pequeña oración y este diario que ahora vamos a hacer frente a la comunidad con nuestro Padre Bíblico, este diario que es un compromiso. Así que, doctoriado, la Estadla, la que dice forma de compromiso, nuestro Padre Bíblico va a ir haciendo las preguntas y cada uno lo va a hacer con el tiempo. Queridos hermanos, queridos hermanos, ¿qué piden al acercarse en esta luz? Bendito es un placer, bendito y te aportes a la luz. Salmo que la banda más fama, más íntimamente de la familia adorante de la Iglesia, y les harán un primer movimiento en su emergencia a la oración. ¿Están dispuestos de ahora y adelante a asociar sus caracos, alegrías y sufrimientos a la doble redentora de Cristo mediante la ofrenda diaria de sus vidas? ¿Están dispuestos a un instauración por el servicio de Eucaristía con el carácter de los pies, acercándose de un modo especial a los más pequeños y necesitados con los mismos sentimientos del Corazón de Cristo? ¿Están dispuestos a trabajar por la nación apostólica en unión con el Papa y los homésicos, besando y ofreciendo la Eucaristía por sus intenciones? ¿Están dispuestos a un amor de Dios? ¿Se compromete la alma a conocer las iglesias del Corazón de Cristo a los hombres para construir con él la civilización del amor? Si no, no crees que necesito más falsa, que no es la misma vida, ni la cual, que no es el primer propósito de ser, que es traer con la ciudad de Dios y su madre, que ha ayudado a la creación de la tierra, que ha ayudado a la creación de la tierra, que ha ayudado a la creación y de la tierra, que ha ayudado a la creación. Te pedimos, madre, que en tu espíritu de amor, sobre estos hijos tuyos, que quieren unirse más íntimamente a la visión de tu hijo, para que arreglarlos en la fe y la esperanza, y cimentados en el amor, enciendan en el mundo la llama de aquel amor, que arriba el corazón traspasado de Cristo, y en nosotros digno a enciender. Bendice, Señor, esas medallas que serán signo de todo eso, que hoy los hijos e hijas tuyos han asumido debilir sus vidas a la de Cristo, que por la cual confió y se entregó por nosotros. Te lo pedimos por el mismo Cristo Cristo. Amén. Amén. Vamos a hacer, hermano, nuestro Padre Víctor Ruiz, vamos a recibir la exposición de Navidad ya, mientras podemos cantar, Señor Luis, un canto, y cada uno va a celebrar y seguir con eso. Gracias. 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 Adriana. Adriana. Adriana recibe esta medalla con la imagen de Cristo que se entregó por ti. Entregate con Él con tus mismos sentimientos por la salvación del mundo. Amén. 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 Gracias. Y a tu un despedida con course que acepta al nazark y siquiera he logrado un buen bendición que hicieron los tuisterios. Amén. 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 El Señor de Santa María Virgen, falleció a por el poder del monstruo final, fue crucificado, muerto y sepultado, decidió a los muriernos, al tercer día resucitó a los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde la llena de venida juzgada por hijos y abogados, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.